¿Sabías que los chakras son transformadores de la energía que existe en el cosmos? ¿Y que esos transformadores entran a nuestro cuerpo y nos dan una energía vital? Hola, te saluda Giovanna Viles. A lo largo de haber corrido mi negocio de Reavive Spa, me he capacitado, me he formado, he ido a muchos cursos, conferencias y he aprendido tantas cosas de lo que son los chakras que me ha encantado. Y es por eso que te lo quiero compartir. Quizá ya tengas esta información o tal vez sea algo nuevo para ti. Chakra es una palabra en sánscrito que significa vórtice o la rueda que gira. Tenemos siete chakras en nuestro cuerpo físico, alineados en el tubo pránico y en nuestra conexión material con lo espiritual. Cada chakra es responsable de una glándula endócrina, es decir, una glándula que genera hormonas. Los chakras son la energía, la batería, la gasolina que esa glándula necesita para estar en buen funcionamiento. Y cuando traemos un relajo emocional y mental, los chakras se desalinean, dejan de girar como deberían, ¿no? Y es un engrane como que se va atorando. Por eso la palabra clave aquí es alineación. Los primeros chakras están muy aterrizados, porque tenemos un cuerpo físico y nos movemos en esta tercera dimensión. El primero está centrado prácticamente en tus genitales y es el responsable del buen funcionamiento de los testículos y los ovarios. El segundo y tercero están abajo y arriba del ombligo. El cuarto es el responsable de la glándula timo, que es lo que conocemos como el sistema inmunológico. El quinto está en la tiroides. Cuando no está en buen funcionamiento el quinto, entonces andamos como con molestias aquí en la garganta. Luego está el sexto en el entrecejo, la pituitaria, que es como la dirección de todas las glándulas de nuestro cuerpo físico, para el buen funcionamiento de las hormonas. Finalmente está el séptimo, que conecta con nuestra parte espiritual. Seguramente en algún momento de tu vida estuviste con alguna angustia, preocupación, enojo, coraje, tristeza, y entonces los chakras empiezan a desalinearse. Es decir, el transformador quiere meter esa energía, pero el receptor no está en condiciones de aceptarlo. Entérate en el siguiente video, ¿cómo es que puedes alinear tus chakras? Para tener una salud física y mental en buen estado. Síguenos en Inicia tu Spa en Facebook y en Instagram. Yo soy Giovanna Viles, tu coach del cuidado personal.